desde que compre el radio baufenga bf888s en las especificaciones y antes de comprarlo ya he hecho otra reseña otro vídeo decía en la caja bhf y uhf en la otra reseña les puse de que pues me lleva la mala sorpresa que no se podían poner bhf y uhf en la misma programación que tenías que seleccionar si querías hacer funcionar el radio en bhf o en uhf no podías tener los dos no sé si fue un error mío no me di cuenta lo que sí me he dado cuenta que no en todos los programas viene la opción para seleccionar los mismos o sea en la versión del programa para el programa para programar vaya la redundancia pero si el programa de gestión del baufeng 888 hay 5 6 7 versiones diferentes y en la 1.05 no sé si es modificada hackeada o es la oficial no es la oficial no tengo la menor idea pero ahí abajito en la descripción les voy a dejar el enlace si no le ponen like y no se suscriben olvídense que ya les voy a hacer otro vídeo porque ya es mucha friega no vale mucho la pena punto y aparte ok bueno en la versión 1.05 viene el detallito que les voy a poner la captura de pantalla aquí puedes seleccionar desde uhf que son cuatro modos o cinco modos déjame ver uno dos tres cuatro cinco seis siete modos bhf2 uhf2 uhf3 uhf4 esta es la opción bueno esta uhf perdón bhf2 uhf2 uhf3 uhf4 dhf1 y hay otra opción que esta es la que les comento que es la la interesante que dice bhf1 o sea que el bhf1 es desde la 136 megahertz hasta la 174 megahertz junta con la uhf4 que es la opción 4 es la desde 400 megahertz a 470 megahertz esa está muy buena aparte de esa hay otra opción que es la bhf1 que corresponde a lo mismo que les dije ahorita más otra frecuencia que no sé para qué sea aquí en méxico donde vivo yo no he detectado radiocomunicación en esa frecuencia pero es desde los 200 megahertz hasta los 260 megahertz y aparte en la misma programación puedes meter uhf4 que es la misma que les decía de 400 a 470 aquí les está apareciendo la opción donde tienen que seleccionarlo lo único malo es que cuando seleccionan que salgan las dos frecuencias bhf y uhf o en el caso de bhf 200 260 que no sé a qué se refiere con esas frecuencias, no sé para qué se utilicen, no sé si es ilegal, o sea que cada quien su responsabilidad, y aparte del UHF, el radio normalmente viene con 16 memorias, si seleccionas cualquiera de esas, se reduce, no sé por qué, no he hallado la manera, pero pues igual no ocupo los 16 canales, se reduce a 8 memorias, simplemente, de la 9 a la 16, aunque tú le pongas ahí, le rellenes todos los espacios, X y Y, grabas el radio, no te marca ningún error, pero a la hora de volverlo a leer, de la 9 a la 16, se borran automáticamente, no sé si sea un error de programación, no sé si porque sea VHF y UHF juntos, necesita más memoria, es memoria compartida, se va a la mitad de la programación en una, o la mitad de la programación en otra, no tengo la menor idea, pero estuve con la decepción relativa, mucho tiempo de que el radio no se podía utilizar en VHF y UHF a la vez, y sí, moviéndole de canal a Y, y encontré después de bastante tiempo de investigar, de que podías poner los primeros 2, 3 canales en VHF, y los demás en UHF, o revueltos, o como sea, pero en la misma programación, antes de que empiecen, es que radio no es para VHF, y es que la antena no es para VHF, y es que radio no está diseñado para VHF, no estoy diciendo que esté diseñado, que tenga los componentes, que tenga las funciones, que funcione perfectamente, es lo que encontré para programarlo, funciona, porque ya lo probé, aquí lo tengo por un lado, falta de iluminación encabronada, pero pues, ahorita lo tengo en el canal, en el canal 2, no les puedo pasar las frecuencias, porque pues son frecuencias privadas, ahí les puse la tablita, pero pues viene dos rectangulitos de color para que no salgan todos los números, pueden ver que es una frecuencia de VHF, y el radio funciona perfectamente, lo que sí, a lo que leí, y escuché, y vi comentarios de otras personas, es que, el radio se supone que viene con, no le doy aquí en la caja, pero, para los que me decían que en la caja no decía VHF y UHF, ahí está, el radio, no quiero decir una tontera, pero sale con 4W o 5W en UHF, por lo que estuve leyendo y checando la opinión de demás, viene casi todo en inglés y en árabe, la neta no lo entendí mucho, pero, pues, un watt, se escribe igual en chino, en japonés y en todos lados, comentan que si utilizas la frecuencia de VHF, creo que el radio se protege o baja la potencia automáticamente a un watt, para, no sé si evitar daños, o simplemente porque el amplificador, o el transmisor, o no sé qué cosa que tenga dentro el radio, no está diseñado para eso, y para evitar daños, o X o Y hicieron esa modificación. Bueno, era lo que le querías decir, y, pues, dejarles el programa para que puedan tener su band, fue en 888 en VHF y UHF, más que nada, le puse una de las cosas principales era, en el canal número uno, siempre dejo el canal uno de los radios familiares, o sea, los que vas y compras en Walmart, en Radio Shark, y lo que sea, los pones en el canal uno, y es una frecuencia de 462.5625, sin ningún tono ni nada, esos son internacionales, o sea, a donde vayas a comprar radios de esos chafitas relativamente, que venden en todos lados, esa frecuencia, se las pongo aquí, otra vez, y ahí va a salir en el canal número uno, 4625625. Esa es obligatoria, obligatoria. En todos mis radios, en el canal uno, tengo esa. En el canal número dos, tengo Capitanería de Puerto, Canal 16, etcétera, etcétera. Para eso, anduve buscando bastante, la manera de convertir a radio, o mejor dicho, de tener VHF y UHF. ¿Por qué? Porque las frecuencias marinas están en VHF, y los radios que compras en cualquier tienda de autoservicio, Walmart, Soriana, Radio Shark, les repito, están en UHF. Y no era el caso, y no tenía ganas de andar cargando con un radio de VHF y otro radio de UHF, por cualquier cosa de que anden haciendo pruebas, o me tengan que comunicar con una lancha o un barco, eran bastante tedioso. lo logré, espero que les sirva, espero que lo compartan, y es bastante tarde, sé que alargué la plática demasiado, ando todo revuelto, pero creo que es todo. Gracias. Gracias. Gracias.